Las alas de la libertad, las puertas de ese calabozo se han abierto para que él, como Blanca Palomita, haya volado y haya conocido el... Ahí lo tenemos a Diego Nuno Domínguez, señoras y señores, ya, en vivo y en directo. ¿Cómo le va, Diego? Buen día. Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Un gusto volver a verlos. Usted, ¿cómo le va? Ahora desde afuera. Bien, bien, súper bien, muy bien. Aquí andamos nosotros, ya en marcha con el móvil. Y bueno, lo adelantaron recién ustedes en los títulos. Estamos visitando, en este caso, una docente que ha llegado a su jubilación. Ella es Marisa. Seguramente las chicas, las alumnas que ha tenido la educación física te recuerdan. ¿Cómo estás Marisa? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día Nuno y Germán Ivana. ¿Qué tal Marisa? Buen día. Buen día. El saludo de los chicos también. Felicitaciones por esta jubilación y bueno, ¿cómo están pasando esos días? Bueno, gracias. Y tranquila, tranquila en mi casa hoy, como por ejemplo. Tranqui sin saber qué hacer porque es una rutina diaria de años, entonces uno se encuentra que le falta algo. Pero bueno, ya me voy a ir acostumbrando. Estarías en la escuela a esta hora. Estaría en la escuela a esta hora, sí, sí. El primer día de clases, el viernes pasado, me jubilé. Gaby se había ido a Morteros y Germán a trabajar y me había quedado sola. No sabía qué hacer, me parecía que tenía que agarrar el maletín y bueno, ir a dar clases. Bueno, ya aparecerá alguna actividad ahí, algo que te guste hacer. Sí, ya aparecerá actividad de ahora por ahora, tranqui, descanso. Arrancamos por el final, ¿cuándo terminaste oficialmente de dar clases? Bueno, yo terminé el jueves 15, el viernes como te contaba ya no fui y ahora tengo unas licencias por jubilación ordinaria, le dicen que los días que me corresponden desde enero hasta abril y después en mayo ya estoy oficialmente jubilada. Bueno, para quienes no conocen, Germán y Ivana, Marisa, profesora de Educación Física, ¿cuántas chicas han pasado por tu clase? Muchísimas. Yo comencé en el año 86, me recibí en el 85, en el 86 fui a dar clase a Miramar, la escuelita que está ahí en la entrada, donde está el flamenco, en Balnearia, prolongaba en Balnearia y era una escuelita de campo. Mirá, te cuento, cuando íbamos a la escuelita de campo a Miramar, en Miramar estaba todo inundado y había solo un caminito para llegar a la escuelita esa y era todo agua y jugábamos en el patio del colegio en un playón y se nos iba la pelota y se nos iba el agua porque estaba todo inundado, así que tengo esos recuerdos muy lindos. Y después en el año 88 me llamaban desde el Manuel Belgrano, había unas vacantes de Educación Física y bueno, dejé Miramar y comencé acá en el Manuel Belgrano hasta el día de hoy. ¿Y la elección como profe de Educación Física, ya sabías que querías ser profe de Educación Física o salió? Sí, sí, yo ya sabía. Cuando nosotros íbamos al secundario, la diversión nuestra era ir al club. Estábamos todo el día en el club, acá era el centro social, a media cuadra de mi casa. Y en esa época había llegado el profe Jorge Barale, recién recibido también, y bueno, él nos enseñó a jugar al handball, al gole, al softball, gimnasia deportiva, básquet. Era de lunes a viernes hacer todos los deportes. Y bueno, ahí comencé, siempre me gustó. Y después, cuando me recibí en el año 85, en esa época mis padres, los padres no nos dejaban ir a estudiar a Córdoba. Así que empezamos a averiguar y fui a Villa María. Villa María, un colegio de monjas, pupila. No me voy a olvidar. Me dejaron ahí y se fueron. Los primeros días, bueno, fueron bastante duros. Y después la verdad que le agradecí porque hemos hecho un grupo de compañeras tan lindo, lo que hemos vivido ahí en el pensionado de las monjas, que teníamos la pileta, la pista de atletismo, todo. No salíamos de ahí. Que hasta el día de hoy tenemos el grupo de la Profe Promo 85. Y bueno, ahora comentamos. Yo me jubilé, yo también, yo también. Nos está llegando a toda la jubilación. Así es. Bueno, Germán y Ivana, si quieren alguna pregunta, se las pasamos a Marisa. Bueno, bueno, agradecerle porque nos recibe en sus casas. Y por supuesto, Marisa, uno hace una mirada retrospectiva. 35 años, ¿pasaron rápido? Dijiste, ¿cómo pasó rápido el tiempo? Ya me jubilé, estaba recordando de tu época de pupila, de cuando estudiabas, y ahora ya estás acá. ¿Pasaron rápido estos 35 años? La verdad que uno, cuando dice 35 años, parece que son muchos, son muchos. Pero en realidad, cuando uno va a dar clase, cuando recién se recibe, tiene toda la ansiedad de demostrar todo lo que uno ha aprendido en el profesorado, con esas ganas de estar con los chicos. Y después, bueno, me casé, tuve los hijos. Tuve a Juanjo, al año tuve a Germán, fueron muy seguiditos. Entonces, cuando uno da clase, transcurre la vida. Y mientras que los cambias, que van al colegio, que van al club a hacer las actividades, vuelven las tareas, como toda mamá, y paralelo a eso, la docencia, bueno, los años pasan y no te das cuenta. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Cuando vos das clase al rayo del sol, cuando sos joven, y ya cuando tenés unos años más, buscas la sombra. Cuando hace un invierno crudo, y te empezás a poner cinco capas de prendas, porque el invierno se hace más duro. Bueno, en los últimos años se hace un poquito cuesta arriba. Pero, bueno, los años pasan como todo. Y también cuando empiezan a salir las canas, que nos empiezan a botar las canas, para estar presentable, para ir a dar clases. Vos sabés que, es como dice el dicho, ¿no? Como dice el tema de John Lennon, que hay un tema de John Lennon que dice, la vida es eso que pasa cuando uno está ocupado haciendo otras cosas. Y es lo que acaba de decir Marisa, ¿no? Que uno parece 35 años, pero uno, mientras está entretenido con otras cosas, pasan. Pasan rápido. Me imagino, bueno Marisa, y vos nombrando Germán, 35 años de trayectoria, largos años, y en estas décadas ha sumado amigos, amigas, y ahora será tiempo a lo mejor para tu nieta, para dedicarle quizás un poco más a la familia. Realmente, más tiempo para la nieta, sí, sí. Ella es, son los pilares, mi familia, Gaby, Juanjo, Germán y Malena son los pilares que siempre me han acompañado, que por ahí me han escuchado protestar un poquito, pero bueno, uno siempre se apoya en la familia, que es lo que uno más quiere. Y los compañeros, en todo este lapso, en todo este tiempo, en este trayecto, los compañeros de trabajo, los otros docentes que has hecho a lo largo de toda esta trayectoria también, ¿no? La verdad que la relación fue muy buena, yo le agradezco, siempre digo a la Fundación que me abrió las puertas para poder estar estos 35 años dentro de la institución. Nunca tuve ningún problema, al contrario, siempre me apoyaron. Después, cuando tomé las horas en el Ipetín también, la verdad que uno encuentra en los colegios una gran familia, porque uno pasa también más horas dentro de las instituciones, de los colegios, en la casa conviviendo con los profes, muy buena relación. La verdad que uno, en ese sentido, va con gusto a trabajar, porque trabajas cómoda. Tengo dos compañeras muy incondicionales, que son Miriam Rosso, nosotros íbamos al secundario juntas, después nos fuimos a estudiar, cuando volvimos de estudiar nos reencontramos y comenzamos a trabajar también en el Colegio Manuel Belgrano, hasta el día de hoy, que casi nos jubilamos juntas. Y también te nombro a Miriam Galotto, que le di clase, fui profe de ella, ella después se recibió y continuamos trabajando juntas, codo a codo, para llevar adelante la educación física, así que fueron dos compañeras muy incondicionales para mí. Bien. Me imagino, no sé usted, Germán, si la educación física era una de sus asignaturas o materias preferidas. A mí me gustaba mucho. Me imagino que alumnos has tenido de todos, aquellos que les gustaba la actividad deportiva y otros que no, que le han hecho renegar un poco más. Sí, seguramente, como todo. Hay alumnos que les encantaba el deporte y hay que no. Pero bueno, la educación física por ahí es una materia que el trato con el alumno es distinto, el alumno se manifiesta espontáneo como es, así que sí, al que no le gustaba tratábamos de encontrar algún deporte o alguna actividad que él lo pueda realizar. Antes se evaluaba más el rendimiento del alumno, ahora se evalúa más el proceso, entonces dentro de ese proceso vos vas a evaluar y acompañarlo con distintas actividades que él pueda realizar. Así que en ese sentido no hay problema. El famoso test de Cooper. Algo que me traumó toda mi juventud prácticamente porque nunca llegué a hacerlo. A mí me enseñaba, nos daba clase el cabezón Jorge Barale, allá en Morteros, y sí, me lo llevé a marzo. Yo no quería preguntarle por la duda. Y creo que no lo rendí, porque nunca más fui a buscar la... No. Así que bueno. Pero, ¿todavía se sigue tomando el test de Cooper? El test de Cooper, el bendito test de Cooper. Sí, todos lo padecían. No, no se toma más, porque como te decía recién, antes, mucho tiempo atrás, se tomaba el rendimiento de los alumnos y ahora no. El que puede hacer 400 hace 400, 800, 1200. Y bueno, después se ve más la actividad física, los deportes. La educación física cambió, como cambiaron todas las asignaturas. No, no, quedate tranquilo que ya no se toma más. Porque creo que se la quedé debiendo, Barale. Por eso, pregunta, digo, ya caducó, ¿no? Ya caducó la causa. Marisa, vos decías que cambió mucho todo esto, ¿no? Porque también la parte de seguridad dentro del establecimiento, se le pide la parte de salud a los alumnos. Y esto también es más por el tema de la educación física, por el rendimiento que por allí ciertos alumnos con algunas patologías no podían cumplir con la rutina que por ahí se le presentaba en una clase de gimnasia, ¿no? Ahora ya eso ha cambiado, claro. Sí, 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 cambió mucho la educación física y con respecto a lo que decís vos del tema de salud, se presenta una ficha médica anual donde el alumno tiene que ir al médico y hacer la revisación para que los docentes tengamos un soporte y poder ver si pueden realizar actividad física o no. Pero yo creo que este año, con la pandemia, que tuvimos que dar clase a través de una pantalla, los chicos se dieron cuenta, y los adultos, qué importante que es la actividad física, porque de estar adentro, encerrados o en el patio, sin poder salir, las chicas me decían, profe, miren qué lindo día de sol hoy, ¿por qué no vamos al ferrocarril? Tanto que padecían el ferrocarril y la pista de atletismo que después querían ir. Y yo creo que eso también pasó con la sociedad, la gente se dio cuenta que ahora lo importante que es hacer actividad física por estos momentos de pandemia que estamos trabajando. Bien. Estamos viviendo. Sí, sí, sí. Marisa, una de las últimas. A ver, listo, se terminó las clases con los alumnos. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Sos más de las manualidades, las artes del trabajo, o te gustaría, qué sé yo, para un grupo tranqui, hacer gimnasio o enseñar, o seguir dando algunas actividades físicas para íntimos así, algo tranqui? Seguir con la cuestión de la gimnasia. Sí, por ahora voy a descansar. Sí, sí, obvio. Hacer manualidades me gusta, me gusta tejer mucho el crochet. Mis hijos me regalaron el telar cuando cumplí los años para que me entretenga. Y a lo mejor voy, puedo dar alguna actividad física. Me piden por la calle, ahora que saben que estoy jubilada, me piden por la calle que dé para la tercera edad, en el ferrocarril, me decían al aire libre. Claro, por eso. Mis exalumnas, que les di softball, me dicen, da softball, Marisa, que acá en Brinkman no hay en los clubes softball. Pero bueno, por ahora voy a descansar. Es cierto. Es tan lindo el softball, me encanta. Es uno de los deportes que siempre me gustó. El rugby cuando nos daban en él y el softball. Me encantaba el softball, es muy, muy entretenido. ¿Jugó el softball alguna vez? Sí. Me encanta. Uno, la actividad deportiva y prácticamente todas las disciplinas me gustan. Algunas cuestan más, otras menos. Pero transmitirle en uno a Marisa que la vemos siempre al aire libre, ciclovía, el tiempo para salir a caminar va a tener y va a disponer de mucho. Sí, sí, voy a tener. Salimos todos los días con mi marido, pero también voy a empezar un gimnasio. Ahora llegó el momento que a mí me den educación física, que a mí me den la clase. Después de tanto tiempo, dando. Gracias Marisa por recibirnos y felicitaciones y a disfrutarlo, a disfrutar mucho este momento, descansá y después hay tiempo como para ver qué se hace para ocupar los momentos libres. Gracias a ustedes por la nota. También quiero agradecer a mis padres, ellos son los que hicieron, no los tengo físicamente conmigo, a Romildo y a Hulda, ellos son los que, estoy llorona, ellos son los que hicieron el sacrificio para que yo vaya a estudiar, a mi familia, que es el pilar, como te dije antes, a las dos instituciones de Brinkman y a mis alumnos, que los voy a recordar, a todos, a todos, los llevo en mi corazón. Gracias. Es muy entendible esas lágrimas, seguro, seguro que sí. Bueno, nosotros nos despedimos aquí con Marisa en tu patio, realmente un hermoso patio que tiene aquí las plantas para cuidar también, al aire libre, y bueno, con esta emoción y agradeciéndote Marisa por habernos recibido y bueno, también agradecimiento a tu familia, todos ligados de alguna forma a la educación. Sí, sí, bueno, gracias nuevamente a ustedes y sí, voy a seguir ligado a la educación física porque acá se respira el deporte, nunca una novela en mi casa, siempre, siempre en el canal Bande, algún partido, es bien, lo que sea. Y sí, voy a estar en las canchas viendo a los chicos jugar, a Juanjo y a Germán y Malena también empezó básquetas y gimnasia deportiva, así que, bueno, tengo para entretenerme. Claro que sí. Gracias, gracias, chao Marisa, chao, chao, por recibir. Abrazos. Bueno, bueno, Diego, gracias, gracias, nos vemos en un ratito, nos encontramos en un ratito. Bueno, qué lindo, linda nota, como para arrancar, dándole las felicitaciones a Marisa, una persona muy querida, bueno, su familia muy querida.